bienvenidos queridos inversores y emprendedores hoy tenemos un nuevo vídeo y vamos a dar este otro vídeo otra plataforma en vitrina y tenemos en esta oportunidad generación soy vamos a poder hablar un poco sobre esta vamos a mencionar la situación la que viene pasando actualmente hacer dar algunos datos importantes y finalmente hacer un análisis de esta plataforma recuerda si eres nuevo te invito a que puedas suscribirte a este canal y sobre todo dejo los enlaces de mi comunidad en telegram y en facebook abajo en la descripción para que puedas unirte así que vamos a lo que vinimos primero es generación soy es una plataforma digital que se está englobando su rubro de negocio como ellos lo afirman es el rubro de educación especialmente específicamente coaching que es la más resaltante y abarcan muchos factores ahora lo que ellos dan a las personas son ventas de franquicias educativas que te van a permitir ingresar a una universidad para que puedas recibir cursos asesoramiento toda la parte educativa pero aparte de ello también a ti te genera una rentabilidad mensual estamos hablando de un 7,5 por ciento hasta un 8 por ciento dependiendo del paquete de inversión la inversión dura un promedio de tres años que es digamos la estadía que te permite a ti entrar a la universidad de coaching y de esa forma te puedes certificar y todo ello finalmente tú vas a ganar un porcentaje mensual así sacamos números es una ganancia bastante interesante jugosa o inversión pero de tres mil cinco mil dólares hasta diez mil dólares y de esa forma empiezas a rentabilizar y te vas y eso es lo que ellos mencionan ahora aparte de eso también se menciona que tienen un holding de empresas las cuales todo el todo el tema de inversión que va ingresando para diversificando y de esa forma pueden ellos sustentar o alegar dar el 7,5 por ciento mensual para todos sus inversores o miembros de que este caso de esta empresa llamada generación soy ahora eso es lo que ellos prometen ok eso es lo que ellos lo que se menciona dentro del plan de negocios ahora vamos a poder conversar algunas de las cosas que que esto involucra cabe mencionar de que la persona que lidera esto es leonardo o si corto me parece el nombre del sillón y también que la empresa viene netamente de argentina pero está teniendo expansión en diferentes países de latinoamérica entre ellos perú méxico paraguay colombia etcétera ahora qué es lo que está pasando actualmente con esta empresa ok la snb que es la entidad reguladora de argentina lo ha reportado y voy a dejar por aquí bueno vamos a mostrarlo en pantalla igual voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedas revisar ok por aquí mirar esto de aquí es la página oficial de la sn snb y aquí tenemos el documento que habla sobre todo esto específicamente porque porque han llegado denuncias de personas de empresas hacia este hacia está en este caso empresa llamada generación soy ok y menciona por aquí vamos por aquí se comprobó que la sede social bueno este es de sencillo como ya habíamos mencionado y aquí menciona sobre él el broker que ellos tienen las empresas de soy trading etcétera y básicamente vamos aquí al resumen para no ahondar mucho en esto dice se hace saber al público inversor que en general que el sillón en este caso positor todo generación soy y la universidad de trading sea no se encuentran autorizadas a operar en cierta pública y a ofrecer la realización de cualquier acto jurídico con valores negociables en todo el territorio de la república de argentina es decir ahorita están vetados en toda la república de argentina y no solo eso sino que ellos también mencionan que están dando esa alerta también a otros países de latinoamérica no solamente allí por ejemplo este es en el diario el cronista que aquí es lo que menciona y dice de que también van a hacer una alerta internacional a los países obviamente que están involucrados colombia españa paraguay y otros países ahora en paraguay también se está haciendo una investigación referente a esta plataforma ok entonces mucho cuidado y mucha alerta es cierto ese producto es bastante interesantes generación de rentabilidades prometedoras y pero finalmente las entidades del este caso de argentina están reportando esto y no solo eso sino también aquí en perú en perú también la sbs se ha manifestado y ha mencionado de que generación soe también tiene un esquema de negocio que no cuenta con la autorización de la sbs para poder obviamente captar dinero de las personas y eso es un anuncio reciente que ha salido el 13 de enero de este año 2022 entonces tenemos argentina alertando a todo toda la república a todo ese país paraguay de la misma manera perú de la misma forma y ahora con un sumario como lo mencionan ellos de manera internacional para que estemos al cuidado ok es una de las cosas que teníamos que mencionar ahora lo segundo no voy a andar mucho en muchas cosas por la situación actual yo creo que eso es más que suficiente para poder este hablar sobre esta plataforma pero si el tema del broker igual se revisó el tema del broker que se llamasó el broker no es un broker certificado o autorizado independientemente por la sf por la fsa o alguna otra entidad que se encargan de validar la regulación de los brokers que operan por ejemplo todos los bloques que están por aquí no aparece soy soy broker entonces ese es otro punto en contra y bueno como les menciono es la situación actual de esta plataforma personalmente soy estaba revisando información mencionan que ya tienen más de cuatro años es lo que pude arrecado recabar de alguno de las personas que participan de esta plataforma entonces ahora desde mi punto de vista vamos ya al análisis porque no quiero hacer muy largo este vídeo como ya les mencioné en muchas cosas que actualmente están vigentes alertando y yo creo que eso es más que suficiente ok perfecto entonces vamos a la parte final que es el análisis de esta plataforma ok entonces creo que ya queda claro ahorita estoy con toda la información que les he dado y creo que ustedes también no la tienen por medio de todo el internet ya la pelota está en su cancha ustedes saquen sus propios sus propias conclusiones sus propios análisis ahora personalmente en este momento yo creo que sería muy riesgoso realizar una inversión allí por toda la situación que está está ocurriendo tengamos en cuenta siempre al momento chicos de que ustedes van a realizar una inversión en cualquier índole plataforma negocio o lo que fuese siempre analicen antes de destinar dinero activos a ello personalmente es cierto hay plataformas que tienen un tiempo de duración mediana un tiempo de vida media hablamos de un año o un poco más entonces se necesita bastante tino para eso y obviamente asumir los riesgos que eso conlleva para que ustedes puedan rentabilizar si es que ustedes buscan eso pero sobre todo mucho cuidado ok como plataformas que ya lo he mencionado simplemente son creadas para poder estimar a las personas como ya lo hemos venido analizando en este espacio así que queridos emprendedores saquen sus propias conclusiones ustedes analicenlo si son o están en esta inversión dejen los comentarios su opinión y si ustedes estaban analizando también de la misma forma ok este es el análisis de mi parte y finalmente ustedes toman la decisión gracias por haber estado aquí recuerden suscribirse al canal si es que son nuevos y nos vemos en otro próximo vídeo y sobre todo recuerda unirte a mi comunidad en telegram perdón y en facebook estoy dejando los enlaces en la descripción un abrazo nos vemos sobre nervera y este es tu canal de negocios e inversiones o para emprendedores o inversores nos vemos un abrazo